Televisión que te ve Señoras y señores muy buenos días sean ustedes bienvenidos a la apertura dominical 1996 el día de hoy disputando este bello diseño modesto lleno de calidad por uno de los artistas más importantes de la plata en este país esta es la copa de los herederos que irá a parar a las vitrinas de los mejores luchadores que son los técnicos Jesús buenos días ¿Qué tal doctor León? Amables amigos bueno hablando de técnicos el hijo del santo, el rayo de Jalisco, los garza estarán presentes tanto Héctor como Humberto en fin bien representado el bando técnico en lo que respecta para este torneo de apertura como ya lo había citado doctor y además Leo Magadán en esta mañana la gente de la colonia Guerrero viene a apoyar a los científicos porque los rudos no levanta ninguno por ejemplo Arturito González Arturo Herrera, Arturo Herrera que es el dueño de las calles de Camellia no rudos no hay Magadán bueno hay algunos aficionados de la colonia Guerrero que también vinieron a ver a rudos de etiqueta dorada como el caso de Emilio Charles, Apolo Dantes, Sergio Emilio Mano Negra, Sergio Emilio Charles ¿Qué te parecen estos rudísimos de siete suelas doctor? La verdad que es la antítesis del buen lenguaje nuestro maestro de etimologías grecolatinas del español Héctor Ramírez Arregui nos ha dicho los científicos, técnica, personalidad, prosapia, prestigio ¿Qué podemos decir? Mejor a nombre del señor ingeniero Oscar Ruiz que es el responsable técnico de la unidad cuatro de Arturito Herrera, del maestro Rivas el caballero de San Peter, Ixcatlán, don Rodrigo Silva todos dispuestos para trabajar con el entusiasmo de siempre para usted y nuestro camarógrafo estelar, don Porfirio ¡Luta! ¡A una caída con límites de quince minutos! ¡En esquina ruta, guerrero mafia! ¡Gerrero del futuro! ¡En esquina ruta, que aparece el olímpico! ¡Y a su lado, Olimpo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Estamos presentando desde la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, en una función de super lujo. Es la reapertura de este sitio, dotado de modernidad, dotado de bancas que permiten a la gente ver el espectáculo de la Lucha Libre profesional desde un ángulo superior. Aquí estamos empezando la batalla, dos rubos contra dos técnicos, Olympus y Olímpico haciendo mancuernas y enfrentando a Guerrero del Futuro y Guerrero Maya. Es precisamente Olímpico, el esteta del cuadrilátero, el hombre que está enfrentando al Guerrero de la Muerte. Vean esta japonesa, Oukigochi, que está aplicando el Guerrero del Futuro, dándole con todo, queriendo acabar con su rival. Y sobre todo, minarlo físicamente. Hay que recordar que la condición física es básica. Por eso estos elementos se meten al gimnasio durante mucho tiempo para conservar una condición física impecable. Son los primeros escarceos de esta lucha, de esta primera caída, y ya ambos se han tundido. Vean los derribes de ambos gladiadores, se miran con respeto. No se dan el saludo deportivo, pero sí se miran con ese respeto. Con el que se miran, con el que se ven las grandes figuras. El turno es ahora del Guerrero Maya, enfrentando a Olimpus. Y en el micrófono, mi compañero y amigo, Jesús Único. Gracias, mi querido Leo, efectivamente tenemos la oportunidad de observar estos elementos. En esta función de apertura, en 1996, de la empresa mexicana, aquí en la Catedral de la Arena México. Me refiero desde luego a la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Y en un momento más, estamos observando cómo derriba a Olimpus. De muy buena hechura luchística este Olimpus. De más experiencia, por cierto, que su compañero olímpico. Aquí está mostrando sus aptitudes el Guerrero Maya, que también es un bárbaro sobre el cuadrilátero. En un sentido que es bastante agresivo, pero que conoce de la técnica y de la táctica. Lo mismo, en mucho tiempo ha sido compañero de Guerrero del Futuro. Y lo mismo que Damián, a últimas fechas, Damián ha intervenido con otros compañeros. Y el Guerrero de la Muerte, o bien el Rey Bucanero, en algunas ocasiones ha tomado la estapeta como compañero de tercia. De estos Guerreros del Futuro, así llamados. Por otra parte, hacía tiempo que no veíamos a Olimpus y a Olímpico luchar juntos como pareja. Recordamos los inicios de la carrera de Olímpico. Su pareja es precisamente clásica, este Olímpico. En esta reapertura también tenemos el placer de volverlos a ver juntos a Olímpico y a Olímpico. Ahí viene ya el Guerrero del Futuro, en todos los cuales nos enganchando muy bien. Así de arriba este Olímpico, de buena hechura, de buena estampa. Así es el giro de la muerte, ahí un salto del tigre. Y ahora las tijeras, inevitables para el Guerrero del Futuro y lo mandan cerca, muy cerca de este Guerrero Maya. Ahí haciendo el conteo, volvimos a observar al Güero Ranquero de Charcas, un hombre que es una institución en la lucha profesional. Sus inicios en este ejercicio fueron como luchador precisamente y ahora ha decidido ser oficial e impartir la justicia. Que le llaman Mister Justicia, por cierto, cuando vemos este enganche. El juego de las cuerdas, ahí ve usted el resorteo descompuesto. Los nervios sin duda son parte de todos los seres humanos. Y a pesar de ser luchadores profesionales, en algunas ocasiones suceden cosas así. Mi querido Leo Magalán, estamos contigo. Ahí vemos la imagen de Olympus. Y en el cuadrilátero está en el reto, porque el Guerrero Maya está tundiéndole a este Olímpico. Una primera caída que se ha ido alargando. Que se ha ido haciendo nudo, como una verdadera madeja de estambre. Aquí viene a la resortera. El tackle de este hombre que es el Guerrero del Futuro. Y después le cae con ese codazo volado. La presa de muñeca. Para después enredarlo y llevárselo al toque de espalda. Una manera muy ruda, muy despiadada de actuar de este hombre. El Guerrero del Futuro. Vean el castigo al brazo. Interesando el hombro y llevándoselo al toque de espalda. Pero Olympus es mucha clase. Es un hombre que conoce a la perfección. Las llaves y las contrallaves. Por lo tanto es muy difícil que a este hombre le puedan sorprender de esta manera. El Guerrero Maya. En este lazo al cuello. Dejó en malas condiciones a su rival. Nos vamos a la resortera. Aquí venimos con el toque de espalda. Se lo lleva en rama. El Guerrero Maya. Pero vean la clase que tiene este Olympus. Para quitarse el castigo y después para propinarle dolor a su rival. Inteligentemente sale del cuadrilátero y el turno es de Olympus. Este hombre enmascarado de azul. Que poco a poco va mejorando su técnica. Como esta desbocadora que está aplicando en forma limpia. Depurada. Con clase. Con esa determinación que solo los grandes saben hacer. La bestia a que no es un veterano. En el sentido estricto de la palabra. Es un hombre que conoce el arte del goch. O deporte del pancrafio. O el arte del catch. Como le dicen en España. Seguro mi querido Leo. Saludos a España. Llegamos a través de las transmisiones de Timiso. Buen suple. Hay toque de espaldas para Olympus. Que se tapa rápidamente. Es una lucha a una sola caída. Y con límite de tiempo de 15 minutos. Tomando las cosas con calma ambas parejas. No van en directo hacia la victoria. Aunque aquí el guerrero maya ya está imponiendo las condiciones. Y la manera en cómo quiere llevarse esta lucha. Con su estilo. Con su temperamento. En el vuelo de impactos. Los Chaps. Se escuchan en todos los rincones de la arena México. Quiero quebrador espectacular de parte de Olympus. Y escuche usted de inmediato la respuesta de este público. Ahora ahí metiéndole un castigo. Bueno, variante ahí de tiraduzón. Las patadas que llegan a los costillares de Olympus. Las patadas que fallan de Olímpico. Porque el guerrero del futuro estaba cuidando la distancia. La esquina lo prevista de esta forma. Pero se engancha el mismo para estas tijeras. Y ahora falla este guerrero maya. Están la opción de incorporarse. Y viene el vuelo fantasía. Una plancha. Y después sobre la plataforma. Vemos ya en problemas al guerrero maya. Dos. Solamente dos. Leo Magalhães. El reto sigue en el cuadrilátero. Olympus viene con este mortal. Impulsado por la resortera por la segunda cuerda. Y aquí con este castigo lo están rindiendo. El guerrero maya lo ha rendido. Quede en el escenario olímpico. Nada más por parte de los estetas. La situación se pone difícil. Cuando olímpico quería tomar vuelo con las cuerdas. Es sorprendido por este guerrero del futuro. Difícil el panorama para los estetas. Difícil el panorama para este hombre. El olímpico que ahora tendrá que contender con dos rivales. Al dos por uno. Lo están rindiendo. Y esto es un triunfo para los desviabados. Saludo a mi compañero. Javier Guzano de C. Gallán. Es un placer saludarlos. Esta lucha a una caída con límite de 15 minutos. Los guerreros del futuro. Y el guerrero maya. Que han llevado esta lucha. Sensacionales vuelos por parte de los estetas técnicos. Puesto que hicieron el gasto. Pero el mayor colmillo. La mayor experiencia. Salió a flote. Ahí tienen ustedes ese precioso lance por parte de Olímpico. Precioso presionanza sobre su objetivo. Y ahí cae precisamente para ir mermando. Y Olímpico hacia este movimiento. Y la experiencia que se hace a un lado el guerrero maya. Para aplicarle este movimiento. Que lastima mucho lo que son los músculos cervicales. También parte de la columna baja. Vean ustedes la acción que está implicando este movimiento. Daban por rendición a Olímpico. Con este movimiento que hacen estos guerreros del futuro. Un movimiento de plancha. Bien realizado porque lastiman. Ahí dejaban a su contendiente. Y con esta cruceta y tirante. Se rinde. Y los rugos que llevan esta lucha. Leobardo Magana. Así es, gusado de seda. Señoras y señores. Este inmueble sensacional se llama Arena México. Nosotros regresamos al lugar donde se presentan los mejores gladiadores del planeta. Elton John, el más grande intérprete y compositor de todos los tiempos. Tu canción, ¿Puede sentir el amor esta noche? Nikita, Sacrificio, sus más grandiosas canciones de amor, juntas en un solo álbum muy especial. Love Songs es Elton John. Elton John, el más grande intérprete y el más grande intérprete. ¿Qué es el objeto? ¿Mineras? Sí. Nada más tenemos que ir por ellos a mi casa. ¿Me acompaña? Quiero que te enseño tus trucos. Aquí hay muchos juegos. ¿Por qué tenemos que ir a su casa? Algo se trae. No, prefiero practicar con mi papá. Muy bien. Tú vales mucho y mereces respeto. Cuídase a ti mismo. Y ojo, mucho ojo. Como al huacil de este pueblo, jamás permitiré desmanes, desormos, robos y asesos. ¡Azataron al banco! Se veremos sorprendidos con el valor y habilidad de un hombre dispuesto a morir por su causa. Y porro, y el sag y reen, el pistolero desconocido. Reconócelo. Te queremos ver el cine en su hogar el lunes a las 3 de la tarde por XEQ TV. La televisión que te ve. De cerca. Sorprendido. Alegre. Sonriente. Fresco. Así que queremos ver. XEQ TV. La televisión que te... Va a sacar un sobre el niño que le va a enseñar a Ray Mendoza. A Ray Mendoza en este momento lo abre para saber quién es el dictador que aparece en primer lugar. A ver entonces en este momento Ray Mendoza. A ver. Ahí está entonces. El primer luchador, el que primero se va a enfrentar es... ¡Espectro Junior! ¡Espectro! Ahí está el siguiente chiquitín. Para que también saque el nombre. Para saber quién se va a enfrentar a Espectro Junior. Señores, el que sí tendré en las manos la suerte de Espectro Junior a quien le tocará enfrentarse. Así es que entonces, sacamos rápidamente el nombre del siguiente luchador y el siguiente luchador. Doctor Parker Junior. ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos, ahí está! ¡Vámonos! ¡Carlos Lagarde Jr! ¡Vámonos! 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 recibe la playera de Rayo de Jalisco, Junior. Ahí está. Todo el presidente de Jalisco. Ahí está. A ver, ahí está. Usando nada más, esto es para que toda la gente dé cuenta de la legalidad de todo este evento de la Copa de Júnior. Y vamos a ver, este es la continuación. ¡Apollo Sartén! ¡Apollo! 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 A ver, ahí está. Ahí está, entonces. Ahí está. A ver, el Chiquitín va a sacar el aumento del sobre. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora sí que traigo el sobre. Y ese sobre que me traigo en estos momentos de... ¡Hijo del gladiador! ¡Hijo del gladiador! Ahí está. Señor. ¡Apollo! 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 ¡Bablo! ¡Bienso! 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 ...de nuestros siguientes educadores. Pobieras 53. y este escorpio 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 y le regalo a este pequeño que tuvo que sacar el nombre confiamos a la gente nos vamos entonces con los siguientes únicamente el nombre del técnico la fiera arturo casto arturo casto y oh y y siguiente y ¡Shotter! Emilio Charles Jr., este siguiente muchador, es una de todas las 10, señores y señores. Esta es la forma como se llevarán a cabo los siguientes encuentros después de la lucha. Churros, arena México, 1996, despedimos con un buen aplauso a los representantes de este segundo torneo de Copa Jr. Innovaciones, nuestro papel es llevarlo a las alturas del deporte. Póngase en nuestro papel, Ovaciones, el mejor diario deportivo. Enrielada, bien puesto, volado, al natural, bien informado, expresivo, sonriente. Así te queremos ver. XTQ TV, la televisión que te ve. ¡Luchas a una caída sin limite de tiempo! ¡En una esquina, Espectro Jr. ¡Luchas a una caída sin limite de tiempo! ¡Luchas a una caída sin limite de tiempo! ¡Luchas a una caída sin limite de tiempo! ¡Loіс! Señoras y señores los estamos saludando desde la Arena México de la capital de la República Mexicana Un recinto moderno, un recinto extraordinario para presenciar la lucha libre profesional Es la apertura de temporada y aquí tenemos este torneo de juniors Un torneo denominado Copa Junior 1996 en esta Catedral de la Lucha Libre Aquí estamos en las primeras eliminatorias, Dr. Wagner contra Espectro Este Espectro que luce descalzo enfrentando a Dr. Wagner Un hombre que tiene una experiencia amplia y dilatada Son los primeros escarceos y es la oportunidad de escuchar al galeno de la lucha libre, Dr. Alfonso Morales Gracias, gracias querido Leobardo Magadán, amables amigos Mañana de domingo a través de Televisa Y aquí estamos con estos que son los herederos de la lucha libre profesional Alfonso Ramírez Compil, tercero sobre la superficie Estamos en lo que es una confrontación clásica Evocar a Manuel González y a Toño Hernández Es referirnos a dos glorias en Piterna En la lucha libre de nuestro país, Jesús Úñiga Gracias Dr. Alfonso Morales, un gusto saludarle Una segunda versión de esta Copa Junior Únicamente los herederos de esos grandes nombres Que se han escrito con letras de oro a lo largo De más de seis décadas De la lucha profesional Castigando hacia el espectro Junior Lucha una caída sin límite de tiempo El destino a través de un sorteo ha elegido las parejas Y esta es precisamente la primera De las ocho parejas que van a intervenir Precisamente en este torneo así llamado Copa Junior Por cierto que en esta ocasión llevaremos para ustedes La etapa de los octavos de final Y la próxima semana tendremos un... Vaya, la parte final Que serían cuartos, semifinales y final De este torneo Copa Junior Es difícil en este instante tener algún presagio De lo que pueda ocurrir Todos y cada uno de ellos son capaces de lograr esa Copa Junior De mucha experiencia a todos Y desde luego de los consentidos Tanto rubos como técnicos de la afición mexicana Así están problemas ahora Dr. Wagner-Roster Este castigo al brazo de Wagner El galeno del mal Ahora doble tirante a los brazos Y ahí viene Se lo quita de encima Pero se va con las espaldas hacia atrás Y ese es el peligro para Wagner Porque había toque de hombros lona Leobardo Magrón Ahí tenemos el reto Señoras y señores Está precisamente en el centro del cuadrilátero La lucha desarrollándose a nivel de lona Dr. Wagner enfrentando al espectro Aquí aplicándole esta uki gochi o japonesa Y después enredándolo Vean la manera como el espectro luce Esta forma de lucir De salir al cuadrilátero descalzo Es muy clásica Nos recuerda un hombre grande El dientes Hernández Este espectro Que es descendiente de uno de los grandes Del cuadrilátero nacional e internacional Mucha gente recuerda Aquel espectro que causaba estupor Cuando llegaba con un cortejo fúnebre Y metido en un ataúd Vean la manera como Dr. Wagner Se lo está llevando Hay espaldas planas Pero el espectro es un hombre que no se vente En las primeras de cambio Dr. Alfonso Morales Así es, así es Leo Magadán Vean nada más a este hombre Natural de Guadalajara El hombre que lleva la espalda plana A un miembro distinguido Heredero de aquel impresionante Dr. Wagner Hay que recordar aquella ola blanca Donde quiera que esté El ángel blanco El enfermero El Dr. Wagner Miembros en alguna ocasión El gran Marcus Cuando va a las alturas Este hombre Hace siete años Estuvo a punto de retirarse De la lucha libre profesional Pero aquí lo tienen ustedes Un hombre que está siendo sometido Con la suástica Y se dice Con nuestro experto Javier Gusano de Cera Llanes Que la suástica La hizo popular Nachito Pero él no la inventó Este movimiento No fue inventado por el nazi Él la hizo famosa Puesto que la utilizaba En el movimiento que es un tirabuzón Y de ahí se deriva Levantándole la pierna Para hacer la suástica Este movimiento Bien realizado por parte Del Dr. Wagner Le dio el truco Este movimiento Por parte de El espectro Junior Es un Centón volado Que está haciendo Pues Quitándose el Dr. Wagner Y ahí está Utilizando el tirabuzón Veía que no se reía Le levantaba la pierna Para la suástica De inmediato Se está rindiendo Y el Dr. Wagner Pasa a la siguiente ronda Jesús Así es mi querido Javier A través de Televisa La emoción de la Copa Junior A una caída De los grandes procedidos De los grandes procedidos A través de Televisa Y desde la Arena México En el Distrito Federal Rambo De una enorme experiencia Y en esto vaya Le lleva la ventaja A Héctor El querido Héctor Que la afición aclama Que la apoya Y que ha arropado De una forma Muy impresionante Desde el año pasado Están las cuerdas Héctor Garza De inmediato De inmediato Para quitarse Ese castigo A las piernas Y ahora logra Enganchar Ya a Rambo Pero siguen las cuerdas De por medio Y como es un caballero Torgarza Entonces sí roca El castigo Cosa que no hizo Instantes antes Rambo Héctor Garza Contra el enlonado Vean la furia Con la que suelta Los golpes De este Rambo Un hombre De gran tonelaje Pero en cuanto A clase No supera A este jovencito Llamado Héctor Garza De la tierra Del cabrito Aquí los tenemos Engarzado La lucha Desarrollándose Al nivel de lona Nos vamos Con esta proyección Por parte de Rambo El güero Ranjero Está Instándolo Está llamándole Atención a este hombre Que es despiadado Como pocos Doctor Alfonso Morales Así es Así es Leo Magadán Amables amigos Estamos En la siembra Parece Torgarse En la posición Número 3 En la casilla Número 4 Este rudo 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 Rudísimo Rambo Heredero Genuino De aquel Inmenso Pepe Mendieta Conocido Como el niño De cemento Está Arribando Para someter Al heredero Del inmenso Humberto Garza Señor No, 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 no De la historia De la lucha libre De nuestro país Y en Monterrey Nuevo León Que nos recuerda Al inmenso Al inmenso Humberto Garza Cuando aquí Está pasando Vean la manera Como mete el antebrazo Como aquel Vicente López Luchador mexicano Que llega a ser Campeón mundial De la lucha libre De nuestro De la lucha libre En la unión americana Jesús Oñiga Exactamente doctor Una lucha También A una sola caída Sin límite de tiempo La primera eliminatoria De la segunda copa Junior Integrada por Estos herederos De las grandes figuras De la lucha profesional Héctor Garza Haciendo gala De sus virtudes De su gran elasticidad Y además De que ha aprendido Bien los secretos De la lucha profesional Buscando Al generalísimo Rambo Así lo Engancha Dentro y fuera Del cuadriláteo Lo dominando Siempre Héctor Garza Hasta este instante El más confiado Y desde luego Para el público Es el favorito Han sido éticas batallas Las que Héctor Ha vivido En esta plataforma Con el satánico Por citar solamente Un ejemplo De los mitos Que se comentan De 1995 A la fecha Equivoca en eso Que quiso ser plancha Se explayó precisamente Y cuidado Porque aquí Rambo Ya está haciendo Uso de Esas artimañas Que bien conoce Que bien maneja Y que domina Inclusive De inmediato La gente se mete con él El güero Rangel Le amonesta Pero que difícil Es controlar a Rambo En la plataforma Con ese temperamento Que pocos poseen El problema Es para el güero Rangel Que no puede Hacer mucho Para evitar Que utilice Este tipo De elementos Ilegales Para castigar A Garza Ahí lo tiene Jesús Úniga Levantando La mano En todo lo alto En señal de victoria El güero Rangel No acierta A actuar con Esa valentía Con que deben de Actuar los referís Los terceros En la superficie A final de cuentas A final de cuentas Es la máxima autoridad Nos vamos a la resortera Vean Como está pegando Con el cinturón Esto está prohibido El güero Rangel Como autoridad Debe descalificar A este Rambo Pero nos vamos A la acción Héctor Garza Todavía tiene gas Pese al castigo Que ha recibido Y aquí vamos A la estrangulación Cuidado Rambo se está jugando Su permanencia En el cuadrilátero Doctor Alfonso Morales Así es Así es Neo Magadine Amables amigos Por eso Este Rambo Es un gladiador Nacido en la lucha libre Allá en la plaza De todos El torero Cuatro caminos El fallecido Don Francisco Flores El hombre que creó Ese grupo De luchadores Independientes Mientras tanto Aquí está sometiendo A este que es El gran Hijo de Humberto Garza Hay que añorar Esa pareja De Humberto Garza Y de Robén Juárez Gozano de Seda Es una pareja Sensacional En su tiempo Doctor Alfonso Morales Mientras tanto Aquí tienen ustedes A este que es Roberto Albuero Rangel Descalificación Torbellinesco Volcánico Aparece Este que es Rambo Y ahí está ya La descalificación Que se apetecía Mucho antes Aguantó Aguantó Alguero Rangel Le amonestó En muchas ocasiones A Rambo Pero poco caso Le hizo Y no tuvo otra salida Más que Descalificarlo Lo veo a ser como La gente se mete fuerte Con Rambo Se lo merece Ese tipo de artimañas No son válidas Ni bien vistas Por este público Mostrando que es mejor Ciertamente En el terreno De la agresividad Lo es Porque Humberto Quiero decir Héctor Garza Quedó Bastante maltrecho Javier En esos precisos momentos El Guero Rangel Ya iba sobre El cinturón Que está usando Rambo Esta estrangulación Que es Contra el reglamento El reglamento Indica que no debe De usarse Ninguna Ningún objeto O artimaña Para usar O lastimar Al luchador Y el Guero Rangel De inmediato Descalificó Y Héctor Garza Por descalificación Pasa a la siguiente Randa Señoras y señores Esa es la postal De la Arena México En la capital De la República Mexicana Luchador A una caída Sin mil de tiempo En oestina Carlos La Jardes Junio En oestina Opuesta Royo Mecanismo Junio Continuamos con estas Eliminatorias En busca de ¿Quién será el ganador De esta segunda copa Junior 1996 El que se molesta Es Carlos Lagarde Y discute Bastante fuerte Ahí con el mayo El Rayo de Jalisco Confiado Porque es uno De los favoritos Se ha ido Definitivamente Uno de ellos Es el Rayo de Jalisco Entre algunos otros Como lo quiere la gente Sobre todo De aquí De la Arena Músico Esta catedral De la lucha libre Profesional Queriendo llevar la lucha Al estilo Ortodoxo Ahí el Rayo de Jalisco En el centro De la plataforma La toma De refri Candado a la cabeza Apretando fuerte Castigándolo A la perfección Como le hicieron Aquellos tiempos El extrangulador Un castigo terrible Para El que está En ese movimiento Desaparse Pero la fortaleza De los brazos Del Rayo de Jalisco Que apieta duro Y no suelta De ninguna manera En el tercer intento El juego de cuerdas Es la musculatura La corpulencia El enorme tamaño Del Rayo de Jalisco Que supera En el tackle El Maya Asistiendo bien Dando las indicaciones Que todo está Dentro de la legalidad Golpe de antebrazo En la unión De las cuerdas Muy de cerca Nuestros compañeros Camarógrafos De la unidad Número 4 Leobardo Magalá Ahí los tenemos Señoras y señores En este reto Entre el Rayo de Jalisco Y Carlos Lagarde El movimiento rápido De Rayo de Jalisco Y después Esta guillotina Con todo su peso Con todo el rigor De esa masa muscular El Rayo de Jalisco Le cayó En el cuello En malas condiciones Carlos Lagarde Lo va a llevar Hasta la otra esquina Es el Rayo de Jalisco El hombre Que sufre Las peores consecuencias Y ahí está Carlos Lagarde El hombre Que está Abucheado Por la gente Nuevamente Lo lleva Contra el estilero Rayo de Jalisco Utiliza su Colmillo Largo y retorcido Vean a este hombre Que es todo Un ídolo Con la afición Mexicana Le cae en plancha Utilizó La segunda cuerda Para impulsarse Y aquí nos vamos A la resortera Rayo de Jalisco Se agacha El golpe venía A la zona De la cara Este es El Rayo de Jalisco En la voz Del doctor Alfonso Morales Gracias Gracias Leobaldo Amables amigos Aquí tienen A un hombre Que tiene la marca De haber llenado Este escenario Ingeniero Rivas Súbala La candela Cuando enfrentó Aquí a Don Carmelo El extraordinario Cien cara Un entradón Hasta las lámparas Cuando aparece Rafa el Maya Rafa 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 Malandrín El Rayo de Jalisco Hombre Es heredero De Max Linares Y este que es Carlos Lagarde Del inmenso Carlos de Lucio Lagarde Natural De Pachuca Hidalgo Conocido Como la besta La besta rubia Y compañero De tantas Hazañas Del inmenso René Copete Guajardo Guajardo El de Villa Mainero Aquí lo tenemos Mi querido doctor Efectivamente Que terrible Desnucadora Para Carlos Lagarde Dos segundos Tres Dos Se levanta Se acaba Se acaba El camino Para Carlos Lagarde Y el Rayo de Jalisco Continúa En busca de esta Coviciada Segunda Copa Junior 1996 Por la experiencia Por el tamaño Y por la enorme confianza Que le tiene el público El Rayo de Jalisco Era el favorito Y aquí tenemos La repetición Javier Javier Son movimientos Por parte del Rayo de Jalisco Que aprovecha Perfectamente Su peso Su estatura Y en la experiencia Con esta desnucadora Tremenden Estos movimientos Que azota Carlos Lagarde Nada más Le recargaba Los 140 kilos De peso Y así El Rayo de Jalisco Está pasando A la siguiente ronda Es otro ángulo De la repetición Aquí es cuando Lo levanta Lo detiene Y ahí Es donde lo azota Vean como Le retumbaba la cabeza A Carlos Lagarde Simplemente Las tres de rigor Y el Rayo Está en la siguiente ronda Jesús Uñiga Efectivamente Aquí todavía Queda maltrecho Ya Carlos Lagarde Triste para él Porque ya No puede continuar En busca De la Copa Junior A una caída Sin límite de tiempo En una esquina ¡El hijo ¡De gladiador! En cuenta El campeón mundial De peso Conpleno Del campeón mundial De lucha libre ¡Apolo ¡Apolo ¡Apolo! 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 Bien señores y señores Continuamos con esta Eliminatoria De la Copa Junior La segunda versión 1996 El campeón De la máxima división De la especialidad El consejo mundial De lucha libre El apolo De la Copa Junior ¡Apolo! Enfrentándose Alízo del gladiador Con un abrazo fraterno Ambos son rubos Pertenecen A ese mismo bando Y en esta ocasión Tendrán la oportunidad De mostrar todas Y cada una De sus virtudes La toma de rezo De revolución Martillo al brazo Candado a la cabeza Para el apolo Derriba de esta forma Para castigar con cruzeta Las piernas Vamos a ver Cual es la salida Derriba Perfecto Y ahora el castigado Es el apolo Adatez Porción al tobillo Moviendo bien El llaveo Y el contrallaveo Sobre la plataforma Leobardo Maga Ahí los tenemos A nivel de lona Jesús Uñiga Vean el castigo Que está aplicando Este hombre El apolo Danté Un rubo Despiadado Enfrentando Al hijo del gladiador El hijo De Luis Ramírez Una Verdadera luminaria Del pancracio Mexicano Y no solamente Nacional Sino también Internacional La imagen Del rudo El apolo Danté Con esa sonrisa Mística Y luego viene La japonesa Por parte del gladiador Aquí los tenemos Al tú por tú En ese reto Entre estos dos Gladiadores Que se brindan Dos profesionales De la lucha libre Vean las tijeras Del apolo Danté Los vamos Al juego de cuerda El apolo Danté Sale De bandera Y luego Logra esquivar Ese golpe Entra De esta manera Este rudísimo Rudísimo De 7 cien Un hombre Que no detiene El hijo de Luis De Luis Ramírez Moré Romero Dejó la tapa Ante En el mascarado En el mascarado De plata El santo Efectivamente El hijo de Luis Ramírez Romero Perdió Con el apolo Danté Y se recordó Ese movimiento Que le hizo el santo La de caballo Para vencer Al Le ganó Le ganó A Luis Ramírez La máscara Y el santo Se levantó Con la diestra Pero aquí Apolo Danté Con este movimiento De suplezo Hizo recordar A uno de los grandes A Héctor Guerrero Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Y con esta posada En Arena México De la capital De la República Mexicana Les recordamos Que esta es La mejor lucha libre Del mundo Las mejores jugadas Estadísticas precisas Y toda la emoción Del deporte En Deporte Ilustrado La revista De los profesionales Vea los momentos Cumbres del deporte En espectaculares Fotografías Lea la reseña Por verdaderos especialistas De los encuentros Más disfrutados Y siga La mejor cobertura De los grandes Eventos deportivos Manténgase En la jugada Y cache la emoción Con la única Revista actual Deporte Ilustrado Bueno Ya no tenemos Nada que hacer aquí Vámonos Don Eugenio Se lo vio Venga el medallón Tú lo tienes Y fue que Al dúo más dinámico De la historia En una aventura Que te hará llorar Santo y Mantequilla Nápoles En La venganza De la llorosa Te veremos En fin TV Este domingo A las 2.30 de la tarde Por X EQ TV La televisión Que se ve Como se dice Amor En todas las lenguas Febrero Febrero Mes del amor Un lenguaje universal Que no necesita Palabras Apantallado Equilibrado Juguetón Atento Movido Y así te queremos ver X EQ TV La televisión Que tenemos A una caída Sin límite de tiempo En una esquina Firme King En la fuente Humberto Garza Vamos a las acciones De otra eliminatoria Más Que así el sorteo Ha marcado Humberto Garza Contra Silver King César González Que maneja muy bien La lucha Tiene experiencia Pues favorito Técnico Ambos lo son Viste las cuerdas Para quitarse Ese cantado A la cintura La toma De la forma Para rearmar El ataque Y el contraataque Arriba La garza Lo tenemos En el enganche Que era la respuesta Lógica Para Sacarse La espinita Nada más Una plancha Que no dura Más allá Y mostrando Una enorme Flexibilidad Como siempre Leo Este Silver King Enfrentando ahora A El hermano Precisamente Héctor Es Humberto Garza Jesús Unido Enfrentando a Silver King El Rey de Plata Aquí están Con este movimiento Con la fuerza Los músculos Tensados A toda su capacidad Y después Silver King Saca esta proyección Aquí lo quiso Proyectar Pero Humberto Garza Se resiste Se ven con respeto Con dos hombros Pero están engañados Ya se han calentado Los ánimos Entre estos dos Gladiadores Y vean la gente En segundo plano Divirtiéndose Con estos Gladiadores Profesionales Que se han preparado En serio Doctor Alfonso Morales Para hacer Las delicias De la gente Aquí estamos Leo Magadar En esta que es La fase Dieciséis Amos de final Aparece En este hombre Que está sembrado En la posición Número 7 Humberto Garza Y el dron Nos establece Que Silver King Fue exactamente A la posición Número 9 Y 8 Correctamente Estamos en la posición Diez y nueve Aquí tenemos A Silver King Que en el dron Va a la posición Diez Y Humberto Garza A la posición Nueve Aquí tienen ustedes Esto que se llama El corner Que recuerdos De los cabiertos Que han de recuerdos Por parte de ese trío Doctor Alfonso Morales Mientras tanto Inicia la obra Aquí lo tenemos Silver King Como favorito Está respondiendo A las expectativas Inmediato Se coloca En la fase De octavos De final Para dejar En el camino A Humberto Garza Que ya se maltrece Sobre la plataforma Sigo un terrible golpe A la mitad Y aquí lo vemos Precioso movimiento Por parte De Silver King Cuento que Humberto Garza Ya ha sido Hacia adelante Lo aprovecha Y vean ustedes El movimiento Cuando cae Humberto Garza Aprovecha perfectamente Para recargarle el cuerpo Y solamente Esperar las tres De rigor Para pasar A la siguiente ronda Leobardo Magalán Así es Señoras y señores Ahí el Réferi Pompín Daba la victoria A uno de los Grandes Del Pancrasio Nacional A una caída Sin irse de tiempo En una esquina Jesús Reza Rosales Manos Negras En la opuesta Aparece Un gran consentido De toda la sesión De mi cara Reviso Del Pancrasio Bien señoras y señores Nos vamos a las acciones El hijo del santo Causado por moción Entre este público Reunido En la arena México La catedral De la lucha libre El hijo del santo Aquella leyenda Mexicana E internacional Que le hiciera Varias películas Un hombre Que empezó Como Rudo Que en sus inicios Tuvo varios nombres Como El hombre rojo Rudy Guzmán En fin Hasta llegar Al nombre De El santo Enfrentando Enfrentando a mano negra El hijo del rebelde Chuchu García Aquí están Contra las cuerdas Tienen que romper Lo hacen Y viene el hijo del santo Con esta proyección Vean la toma Sensacional Que nos manda Nuestro director De cámaras Rodrigo Silva Para que usted Aprecie Desde el mejor Lugar Todas Y cada una De las escenas Esta lucha Es de pronóstico Reservado Doctor Alfonso Morales Así es Leo Magadán Vámonos Amables amigos La arena México De la capital De la república Mexicana Registrando Una gran entrada En esta Que La apertura Estamos en el Torneo De la apertura Estamos en Dos dieciséis Davos De final Aquí tenemos A la posición Once y doce Y vean Nada más Esta maniobra Gusano de Seda Que es para la historia Este movimiento Es un movimiento De tabla marina También se le llama Así Doctor Alfonso Morales Así es Mientras tanto Aquí tienen Ustedes Al hijo Del ídolo De la comarca Lagunera Chucho García Contemporaneo De aquel Inmenso Luis Uribe Cuantas veces Su padre Chucho García No enfrentó Al enmascarado De plata El santo Así es Mi querido doctor Y ahora que mencionaban Al hombre rojo A Rudy Guzmán Los inicios De Don Rodolfo Guzmán Huerta Precisamente cuando Comenzó a probar Esas mieles Del éxito Fue como el Murciélago Segundo Y posteriormente Se convirtió En el santo Aquí hay problemas Con El señor Mano Negra Porque trae una cadena Cosa que no es Permitido Por el reglamento Que le está solicitando El referee Que es el Arrecir Que la quite Porque puede lastimar A su contrincante Ya están haciendo La maniobra Fuera La cadena No habrá Más problema La van a Eliminar De esta manera Anulándola Precisamente Porque inclusive El hijo del santo Se cortó Al tratar de Aplicarle Esa tabla marina Se la aplicó Desde luego Pero se llevó Esta cortada Se rearma Esta única caída Sin límite de tiempo La primera eliminatoria De esta segunda copa Junior El tackle El tackle Mejor Mucho mejor El hijo del santo Le vemos Una excelente movilidad Y ahora es Cazado de esta forma Con una pasada Lastimado El hijo del santo De las manos Por esa cortada Con la cadena Que Lleva Mano Negra Cucho Reza Rosales Ahora cuidado Con las rodillas Este es Uno de los elementos Que aprovecha La perfección El enmascarado De plata Lo proyecta Contra la plataforma Y prefiere tomar Un ligero descanso Se lleva El abucheo general Y continúa Esa hemorragia Leo En la mano derecha Precisamente El enmascarado De plata Ahí lo tenemos Jesús Úniga Este es El hijo del santo Un hombre querido Por la afición mexicana Y ahí lo está Mordiendo Mano Negra Está luchando En el límite En la frontera Entre lo que se debe Y no se debe hacer Fuera totalmente Del reglamento Perdiendo la cabeza Un codazo Que le cruza La cara Al hijo del santo Y ahí Mordiéndole La extremidad superior Los dedos Del hijo del santo Están sangrando Ha detectado El talón De Aquiles Y sigue castigándole Esa zona Mano Negra Ahora si sacan La tarjeta roja Tiene una cortada En la yema Del dedo pulgar En el mascarado De plata Del santo Esto es muy difícil De contener La hemorragia Donde está La señorita Perfección Juliana Delgado Que tiene que salir Rápidamente Y la gente Se le entrega A este que es El enmascarado De plata Definitivamente Una acción Bastante importante Para el hijo del santo Debido a este problema En la mano Tenía que lanzarse Con el tope Sin sida Era inminente Cuidado El hijo del rebelde Chucho Reza Rosales No le permite el ingreso El conteo Está sobre la plataforma Solamente 20 segundos Tienen que regresar Algunos de los dos Terribles Estrellón Le dieron ya Al enmascarado de plata Mucho más agresivo Poco menos ortodoxo Mano negra Pero Sin duda Más Más eficaz En el castigo En el contrataje En el manejo De esta lucha El hijo del santo Tomando su tiempo Pero El momento Para arribar Está muy cerca Muy cerca Contando el referido 20 segundos Mano negra Ni siquiera le permite Que ingrese Lo quiere llevar Una vez más Estrellarle Y no lo permite El hijo del santo Hace un esfuerzo Y vienen los golpes Hay cuerdas de por medio Y ahí están enfrentándose En una lucha Al estilo callejero El hijo del santo Tiene que sacar la casa A las alturas Va a buscar La plancha Se equivoca Se lleva en el tope Al referi Esto le puede costar La lucha Le puede costar La lucha Al hijo del santo Aprovecha El momento de desconcierto Mano negra Para clasificar Al hijo del santo Vamos a ver Si puede capitalizarlo Y rendir Al enmascarado De plata Proyección directa Al tapiz La cabeza La cabeza Ha sido bastante Castigada Leo del enmascarado De plata El dolor lo muerde El orgullo Lastimado del plateado Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Una victoria Ilegítima Para Mano Negra Un hombre Que propició El error Que faulió Ese colmillo Largo Y retorcido Le ha dado Ingeniero Rivas Esta gran Porozapia De rudo 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 Rudísimo Ahí Rafa Hermaya Está decretando De que pasa A la ronda De los octavos De final Mano Negra El apunte De Gusano De Celaya Realmente Sacó la casa Y este tope Es sensacional Por parte Del hijo del santo Que huele Aproximadamente Unos tres metros Después de De la zona Para llegar A su objetivo Y este movimiento Es el colmillo Retortido De Jesús Raza Rosales Que se quita Del momento Y el vuelo Del hijo del santo Cae sobre el referee Pero no lo hizo Con esa intención De lastimarlo El hijo del santo Fue una acción En que el referee También está En los momentos En que lo pueden lastimar Y el hijo del santo Es vencido Por Mano Negra Con este golpe Vean ustedes Con una derecha Sobre la cabeza Y ese movimiento Que hace que El hijo del santo Está totalmente lastimado Puesto que Mano Negra Aprovechó El momento De conclusión Del hijo del santo Y aquí Un golpe Prohibido Realmente Enfrente De todo el público De todos los televidentes Es un golpe Prohibido Que debía haber sido Descalificado Mano Negra Pero no fue así Pero no fue así Puesto que el referee La máxima autoridad Estaba goliéndose De ese golpe De ese tope Tan tremendo Que le dio El hijo del santo Y aprovechaba Perfectamente Mano Negra Con ese Con ese colmillo Retorcido Esa experiencia Que le ha dado Tantos y tantos años De la lucha Para meter Y aplicar Ese tipo de tirabuzón Veíamos que Él veía Que no se rendía El hijo del santo Y aprovechaba Para jalar El movimiento De la pierna Y hacer las lógicas De inmediato El referee Está hablando Por terminado Y Mano Negra Pasa a doctora Suazo Morales A la siguiente ronda Así es Y ya está Se pone Señoras y señores Hirviendo Bueno pues de inmediato Se va contra todo A este Scorpio Junior Y Arturo Casco La Fiera El hijo del Hércules Poblano Ya sufre La playera Precisamente Conmemorativa De este segundo Torneo Esta segunda Copa Junior Ya está hecha Girones Desde luego Por el ímpetu De este Scorpio Junior El corazón Que no se hace esperar Y de inmediato El Tigre Hispano Interviene para Quitársela Completamente Porque De otra manera A eso íbamos La iba a aprovechar Para castigar De esta forma Tratar de asfixiar Arturo Casco La Fiera El conteo Son 10 segundos Solamente Si no se deja En su empeño Hay descalificación Y ahora sí Fuera ropa Vámonos Con la primera Caída Y está el Scorpio Junior Dominando No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Ni bajar Del caballo A este Arturo Casco La Fiera Aquí aplicando Una tabla marina Un castigo A la espalda Durísimo Por parte De Scorpio Junior La Fiera En graves problemas En graves aprietos Comenzando mal Y de malas Después Este fotón Que lo deja En malas condiciones La columna vertebral Se le destempla Luego viene Con este golpe Una patada Que quedó En los límites Entre lo prohibido Y lo que sí se permite El Hércules Poblano Se para bien Se planta bien En el cuadrilátero Y aplica estas patadas Al estilo arte marcialista Aquí viene Siguiendolo Debajo del cuadrilátero Tiene mucho corazón Doctor Alfonso Morales Y aquí estamos Leo En esta que es una Confrontación También de cachorros También de heredero Hay que recordar Que Scorpio Que historia En San Luis Potosí Con aquel inmenso Gusano de seda El carnicero Grimaldo Un saludo Para el carnicero Grimaldo Y Rafa El papá De Scorpio Junior Aquí tienen ustedes Mientras tanto A este hombre Que se posea Como auténtica Fiera también Un hombre Que se hizo Gladiador En la plaza de toros La caída Rumbo a ese Momento tan importante De llevarse la Copa Junior Una pasada de campana Para Arturo Casco Hay que anotar también Que Scorpio Junior Ha trabajado muy bien La estrategia es Rápido Fuerte Y a la cabeza Arturo Casco Ha sido castigado Con toda clase De movimientos Como este Que apetecía ser certero Sin embargo La fiera se mueve Y tirado Las piernas De la fiera Son Un veneno Un antídoto Que definitivamente Lo pone fuera De circulación Un patada tan terrible Se llevó al rostro Las patadas en reversa Las patadas a la nuca En fin Son el arma favorita De Arturo Casco Y con lo que generalmente Domingo a su rival Las bellas damas También disfrutan De la lucha profesional Esta Blonda dama Observando el caminar Del Scorpio Y su regreso Al cuadriláteo La fiera espera Una sola caída Es Una oportunidad La gloria O la muerte Y va en busca Precisamente De la gloria Del Scorpio Wim abanica Ya lo hubiera ponchado Y ahí las patadas Ya lo habíamos anotado Y cuidado a la nuca Se dejó llegar El Scorpio Junior Y la fiera No perdona Leobardo la ganar Ahí lo tiene Arturo Casco La fiera Un hombre que dedica Esta lucha A la señora Elizabeth García Vázquez Que ha venido a verlo A este hombre Un hombre que no se Amilana ante el castigo Que se crece Ante el mismo Aquí se lo quieren llevar En rana El Tigre Hispano Cuenta Uno, dos El suspenso Vuelve a reinar En este cuadrilátero Scorpio Junior Parecía que se lo llevaba Parecía que contaban Los tres segundos Pero ese Arturo Casco Tiene mucho corazón Aquí está Contra el enlomado El Tigre Hispano Dice que un hombro No está Espalda plana Es decir Un hombro No está En contacto Con el enlomado De tal manera Que se rompe el castigo Y viene contra el esquinero Arturo Casco La fiera Desde la segunda cuerda Se lanza con esta plancha Pero le cambia la tortilla Uno, dos La verdad es que cualquier novela De esta crisis Quedaría corta Para relatar esta historia Doctor Alfonso Moral Así es, así es Leo Magadar Señores y señores Esta es la forma Como está arribando Arturo Pérez Conociera el poblano El paisano De las estrellas blancas Lo lleva al paquete Total A creación Y aquel inmenso Let's dover Conociido Como la pistola Guzano Y nos dejó Esa llave Sensacional El paquete Total Doctor Alfonso Moral Y que lo hace Con una mayor frecuencia Este que es Mister Personalidad Mil máscaras Aquí señoras y señores Arturo Casco La fiera Haciendo la buena Buena, buena, buena Y el hombre De arriba En la cuarta posición Ya se coloca En la lista De los octavos De final Aquí tienen ustedes La gente Y señoras y señores Arriba Está diciendo Que pasa Este es el apunte De Javier Guzano De Saraya Este es el movimiento Por parte De Scorpio Junior Que iba a hacer un clutch Y lo aprovecha Perfectamente La fiera Para enredarlo Así Ponerle la espalda Plana Paquete total Y le fue El corteo de tres Y así la fiera Está pasando A la siguiente ronda Es otro ángulo De la repetición Cuando Scorpio Pensaba que ya tenía La fiera Lo levantaba Para un clutchazo La fiera Con ese colmillo Retorgido Y esa experiencia Lo enreda Perfectamente Engaja la pierna Del contrario Le pone perfectamente Y así ya no se salió Y pasa la siguiente ronda Que no se uniga Así es Este es otro de los hombres Que va a pasar A la siguiente fase Los octavos de final A una caída Sin fin de tiempo En una esquina Emilio Charles Churro En opuesto Aparece uno de los grandes Grandes luchadores De 95 Y él es Chocke Aquí está arrancando La contienda A ritmo Vertiginoso Emilio Charles Mascando su odio Quiere acabar De pronto Con este Shocker El hijo Del pato Soria Ahí lo tenemos Arrancándole La camiseta En esa forma Brutal Y después Utilizando todos Sus recursos Nos vamos a la resortera Para venir con esta Deslucadora Todavía se da tiempo Para voltear al público E incendiarlo Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Aquí vienen a Sergio Emilio El ídolo De las novelas De terror Este hombre Que rudo Permanente Per século Seculorum De manera De meter ahí El antebrazo Sobre este Qué shocker Este es el rudo En este momento Junto con Dante De mayor Magnetismo Su padre También una de las Personalidades Que fingieron El prestigio De la lucha libre En este país Bien pues esta es La etapa final Precisamente De los Dieciseisavos De final Es pasada De campanas Que le dan A shocker Terrible para él Dominando Emilio Charles Por su experiencia Por su forma De manejar la lucha Es sin duda El que se levanta Favorito Pero Nada está escrito Sobre este tapiz Estelar Arena México Del distrito Federal El castigo Es inminente Continuo Y terrible Para shocker En este instante Está mordiendo La lona Precisamente Por el constante Castigo Sus golpes De antebrazos Bien efectuados Por Emilio Charles Junior El gente Comienza a protestar Y esta es la mirada De un hombre Recio Agresivo Que tiene una meta La final De la copa Junior Veremos si llega Lo primero que tiene que hacer Es vencer a shocker Que ahora lo manda Catapulta al otro extremo Giro y quebradora Está siglando la columna vertebral De Emilio Charles En la intermedia Las patadas Que son certeras Directas al techo Se lanzan No se lanza Es la gloria Es la victoria Va en busca de Emilio Charles Y ahora lo azota Con el poste La situación cambió Terriblemente Ahora para Emilio Charles En unos cuantos segundos Se va a romagar En malas condiciones Este Emilio Charles Jesús Úniga Ahí doliéndose Este Tremendo despiadado Un rudo Que no mide consecuencias Y este es shocker Un esteta del cuadrilátero Que pese a su corta carrera Ha afincado triunfos importantes Aquí se lo lleva De esta manera Emilio Charles Utilizando el colmillo Largo y retorcido Hay que recordar Que su padre Emilio Charles Señor Fue el creador Del angelito Y de la rana Uno, dos A mi espaldas Planas Sin embargo Le faltó apretar Ahí doctor Alfonso Morales Aquí tenemos Leobaldo La forma Como lleva A Sergio Emilio Aquí lo está Llevando El joven Jalisciense Vea la manera De esta derivación De la espectrina La creación Del inmenso Coño Hernández Que en gloria Este Y la forma Como están Arrollando A este hombre Que está colocado En la décima Sexta Posición Del dro De la siembra Y con esto Estará Concluyendo La etapa De dieciséis Sabos De final Ambos Gladiadores Aquí tienen Ustedes Con raíces De Guadalajara Jalisco Mientras tanto El inmenso Roberto El güero Aquí está Apretando El güero A punto Estuvo ahí Shocker De llevarse La victoria Los que pierden En esta etapa No continúan Y es muy importante Para Shocker Aprovechar Otra oportunidad De oro Que la empresa Mexicana Le está brindando La gente Le dice Que no Vaya a las alturas Shocker Se quiere brindar Quiere buscarlo El todo Por el todo Deciste Hace caso Del público Que sabio Box Box Ahí está Dos segundos Nada más Emilio Charles Logra zafarse Salvarse Al filo De la navaja Un crotch Que rinda Sotón Para Shocker Y ahora El que se la va a jugar Es precisamente Emilio Charles El rey del Beauty Fool Aprovecha el momento Shocker Va a la tercera Y lo engancha Así Lo proyecta Ahora sí La oportunidad De la plancha Decide Por el colazo Y ahora sí Para que cuente El vuelo de Angel Dos segundos Nada más El suspenso Vuelve a invadir Ese cuadrilátero Aquí viene Shocker Demostrando la elasticidad Pero Fallando En su intento De llegar al objetivo Emilio Charles Con esa doble palanca En los vasos Lo quiere rendir Lo quiere rendir Cuidado Porque ya lo rindió Emilio Charles Ha pasado A los octavos De final Doctor Así es Señoras y señores El hombre que le dedica La lucha Al Mister México José Alfredo Valdés Y a Mister Perfección Juliana Gobea La hizo buena Gusano Realmente Emilio Charles Sacó la experiencia Y la juventud De Shocker Cayó en el garlito De Emilio Charles Garduño Bien La reacción Por parte De ese gran rudo Puesto que está pasando A la siguiente ronda Enorebuena A este gran luchador Y también enhorabuena A este luchador Que aunque haya perdido Leobardo Magalán Es una experiencia más Aquí estamos viendo La repetición Aquí en Garza En ese movimiento A Shocker Para que hiciera ese movimiento Y así se lastimara Es un movimiento Que también Su señor padre Le negó A la lucha libre mexicana Emilio Charles Padre Vean ustedes Lastima la extremidad Hace una palanca Que él activa Fuertemente Los músculos del pollo Y los brazos En una En unos girantes Así No aguantó Shocker Y Emilio Charles Jesús Úñiga Pasa a la siguiente ronda Ahí está Emilio Charles Que como siempre Por categoría Y por su honor Continúa en la lucha En busca De esta Copa Junior La televisión Ya estuvo en mucho